Hola, mi nombre es Daniel Oribe, comencé la carrera de Flair Bartender en Uruguay en el año 2002. Bueno, empecé practicando en la asociación uruguaya de barmen y después de 5 años de competir en muchos torneos, me fui a vivir a Las Vegas donde trabajo actualmente. La actividad para esta semana en Venezuela es básicamente un gran torneo organizado por Ron Veroes y Tu Bartender, donde el primer día tenemos una capacitación para 30 bartenders de Venezuela, capacitación en cuanto a Flair y mañana tenemos la competencia con dos categorías, una que es amateur y la categoría profesional, donde también voy a estar haciendo una presentación de Flair al final. 11, 1, 5, 17, 5, 6, 6. Una cojera para cada uno, así que se la voy a dar ahora. Y una cosa que quiero remarcar, por más que seguramente la pasión de muchos de nosotros es el Flair, es la importancia de los conocimientos teóricos en contelería en general, ¿verdad? Siempre antes que nada somos bartenders, entonces marcar eso bien fuerte para los managers cuando trabajan atrás de un bar y de repente ellos no conocen Flair, lo que tienen que saber ustedes es que son los embajadores del Flair a cada lugar que van. Para los clientes que nunca vieron Flair hay que saber demostrarles que primero que nada podemos ser muy profesionales, que sabemos de los cócteles, que sabemos dar un buen servicio y detención al cliente y que luego sí podemos sumar algo de Flair, ¿verdad? Pero más de eso vamos a hablar sobre todo en la parte cuando llegamos a lo que es Flair para trabajar atrás del bar. De lo principal, truco sencillo con la servilleta, aparte del clásico de rebolearla, ¿verdad? Truco con los vasos, ¿verdad? Asientos. Y por supuesto con la coctelera, no tienen por qué ir siempre a tres y cuatro objetos, ¿verdad? Para impresionar cosas sencillas, que no les lleven más de cinco segundos, ¿ok? La idea no es enlentecer el servicio, pero sí cuando por ejemplo llega una pareja a la barra y ustedes les muestran algo, pueden empezar simplemente con una botella o un store, como decíamos ahí, stick. Ya vienen una sonrisa de repente en los clientes, ¿qué quiere decir? Que quieren ver algo más. Tienen tiempo, pueden hacer una rutinita de working Flair, algo sencillo, ¿verdad? Trabajar atrás del bar con working sencillo, tratar de construir el show y no de primera hacer todo el Exhibition Flair que tenemos para los clientes, ¿verdad? Saber tener tacto, ¿verdad? Leer a los clientes, leer la situación. Eso es lo que trato de cambiar un poco cuando puedo hablar de eso. Hasta que nos echen. Hasta que traigan seguridad para sacarnos. Perfecto. Le dedicamos a practicar, pero primero que nada les pido que tengan mucho cuidado, por favor. Si se les cae la botella, no vayan directo a la rama, si tienen uno al lado practicando se pueden lastimar. ¿Solo uno? Bien visuales. Una va a ser acá, la primera. La segunda va a ser en este stall, ¿ok? La tercera va a ser aquí, ¿ok? Con el mismo movimiento, la segunda va a ser acá. Entonces, esto de la botella será algo rápido y visual. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy sumamente agradecida con Tu Bartender y Romberoes y al Nacional que nos han prestado todo el apoyo a nuestro equipo de bartender y sobre todo a mí, por supuesto, soy la única mujer ahorita participando y bueno, todo es cuestión de disciplina, constancia y sobre todo amar a los reales. Espero que otras empresas tomen la iniciativa que tomó Romberoes, que lo agarren como ejemplo, porque me parece que Romberoes y Tu Bartender están haciendo un trabajo muy maravilloso, y estoy muy feliz, de verdad, los admiro y muy agradecido con Romberoes, de verdad que son los más. ¡Gracias! 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 En nombre de Destilería Veroes, desde todo su personal, más de 50 personas que elaboramos en la destilería, personal administrativo, de distilación, añejamiento, administrativo, ventas y por supuesto a mi queridísima hija María Mercedes, que es la directora de mercadeo. Lo importante que quiero destacar de esta noche es por supuesto la presencia de Danilo y que si bien ha sido una fuerza importante traerlo, que saben, traer una figura de su categoría es muy difícil, y tuvimos un año para traerlo y con placer a todos los bartenders que nosotros respetamos muchísimo porque es un oficio de mucha calidad y cuenten que va a haber un segundo festival el próximo año. Daniel Oribe, jurado internacional, número uno en el mundo. Hoy yo cumplí un sueño y también les cumplimos un sueño a muchos de ustedes. Como dijeron ayer, no más YouTube, hoy lo vamos a ver en vivo. Dice, Fler Martender, orgullo de Latinoamérica, por su constancia y dedicación, por dejar nuestro continente en acto en todas las competencias internacionales, por hacer de este arte tan bonito como es Fler, orgullo para todos. Gracias por contar con su presencia en este evento tan importante para nuestro país. ¡Impresionante! La verdad para mí es una alegría increíble haber venido por primera vez a acompañarlo. Me quedé muy sorprendido el día de ayer con el seminario y la participación de todos los bartenders y el cariño de todos ustedes y las ganas y la motivación que tienen. Realmente muy contento y un éxito en la competencia de hoy. Impresionante a lleno el lugar y sin duda agradecer nuevamente un fuertísimo aplauso a tubartender.com y a Rom Beroe, por supuesto, por hacer de conanidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!